Tienen ya también otros nombres de personas que habrían participado y con seguridad en las próximas horas vamos a poder seguir informando a ustedes como medio de prensa y este caso se tiene que realizar toda la investigación del Sautío. Se ha instruido por parte del señor Fiscal General del Estado a mis personas que se pueda conformar unas comisiones fiscales quienes en este momento están trabajando conjuntamente con la policía en su policía especializada de la PCN a objeto de dar con el paradero de todas las personas. Hacían una pregunta, ¿quiénes participarían? ¿Quiénes serían dueños? A eso queremos llegar y con seguridad existen precedentes de personas que se estén dedicando al tráfico de sustancias controladas saliendo de nuestras fronteras vía aérea y con seguridad en este momento la policía boliviana también está trabajando en base a los mandamientos y diligencias que ha elaborado el Ministerio Público. Vamos a continuar realizando diferentes diligencias importantes para que en las posteriores horas ya se pueda tener a toda esta organización criminal que se dedica al tráfico de sustancias controladas. Advertir y hacer saber la obligación que tenemos como Ministerio Público de esclarecer esta investigación. No puede ser que se esté traficando semejante cantidad de sustancias controladas en nuestro territorio, en un aeropuerto tan importante para nuestro país. Es por eso la obligación y el mandato por parte de nuestro fiscal general de realizar la investigación exhaustiva. Ya se ha cruzado información con nuestros padres de España por las vías correspondientes. Se ha realizado la cooperación correspondiente a objeto de obtener la información, informarles a ustedes como medio de prensa que se tiene también la información de que haya aperturado una investigación en el país de España con control jurisdiccional. Todos esos antecedentes en las próximas horas también se van a informar a ustedes porque tienen que conocer los pasos que se pueden informar dentro de la presente investigación sin perjudicar los elementos que puedan conseguir y realizar la Comisión de Fiscales como la Comisión de Policías que se ha conformado para esclarecer. Persona que esté inmiscuida de manera indirecta o directa, en grado de autoría, complicidad, autoría material o intelectual, el Ministerio Público va a realizar lo que establece el artículo 226. Tenga la seguridad que no vamos a catimar ningún recurso médico, técnico, legal o humano para dar con el paradero de estas personas porque bien lo decían ustedes con toda la sapiencia esto es una organización, no es cuestión de dos personas que hoy tenemos aprendidas es cuestión, hay que llegar desde las personas que la producen hasta las personas que se encargan de aquí de realizar esto para que salga la droga al exterior de nuestro país. Muchas gracias. Me cago una pregunta, usted dice que hay otros nombres, entre esos nombres hay policías de la PN implicados y una consulta más, ¿cuántos más o menos serían? Y si en las cámaras de seguridad algún efectivo se acerca al contenedor. Bueno, de los primeros elementos, por eso se ha realizado un inmediato...